qué clase aguacero está cayendo bueno por lo menos mejora la por lo menos mejora el tiempo y así yo no puedo ir a votar ya tengo la razón de salir de eso ya de las elecciones voy voto y ya y ven que me da una tortilla porque tengo un hambre entre la lluvia y el guasar no ha podido salir pues porque verdad que esto trae un enganche pero bueno déjame vestirme ya y cambiarme aunque bueno este pulver está de verdadito aquí pero bueno es rápido si eso es ahí mismo voy con este pulver me pongo un short busco el carnet a ver si el carnet lo tengo aquí en la billetera así verdad que yo quede lindo en esa foto mi ay di de ahí voy voto y vengo y me hago una tortillita ahí sí me voy a quedar con este pulver no me lo voy a quitar porque está desmembrado aquí pero bueno si aseguro y no hay nadie ahora si está lloviendo y me voy a desconectar del whatsapp porque este whatsapp no me deja a mí hacer nada del sillón entre el gallo el whatsapp y la lluvia no sé qué te iba a decir qué fuente qué fuente dicen que a un ciclo previamente apurar me ir a votar y ya si no va a empezar a llover aquí otra vez cuando fui a votar que llegué a la escuela donde yo tengo que votar veo a los niños para allá corriendo para allá y para acá tú me vayas bien y me dice parece que no sé la secretaria alguien que estaba ahí no aquí no hay ninguna elección no estamos en elecciones y yo oye que si hay elecciones no que no hay pero hoy es que yo oigo a todo el mundo hablando que hay elecciones y que hay elecciones y me dice ella en qué país tú vives yo le llego en chipre cuando yo voy a vivir aquí en cuba dice porque las elecciones donde son en los eeuu en cuba y yo hay mi madre pero como no tengo televisor o tengo televisor pero se robaron la antena yo veo y aquí tú sabes uno mira las cosas y sin leer de momento y qué pena yo fui con un pullover con la bandera de estados unidos y con la barra que decía cuba era yo la era yo la onu y no va lo hice sin sin darme cuenta de verdad las elecciones son allá y ahora que hace la gente cogiendo tanta lucha si las elecciones son allá y no son aquí y yo verdad que uno no no tiene que que siempre oír bien y preguntar lo que uno oye y no llevarse por las cosas porque miren yo fui a votar por gusto y me levanté temprano lloviendo mojando y las elecciones eran los eeuu a mí que me importa ahora que sean allá no importa la que son aquí pero bueno nada me he reído cantidad con esa historia yo allí yo buscando a ver no no era ahí era allá porque la gente coge tanta luz dios mío así mismo si yo quiero ir hoy a la casa de paz por la tarde por la noche a mí por la tarde claro si no está lloviendo porque si no está lloviendo yo no voy así y uno tiene que hacer un sacrificio pero allá es verdad el mismo sacrificio que hiciste para ir a votar el mismo sacrificio que tiene que hacer para ir a la casa de paz ok yo voy a ir a la casa de paz y si yo voy si seguro por la noche no llueve dicen que el ciclón entra mañana bueno no me hable más de él no me dijeron que mañana no me hable más de elecciones de las elecciones no son aquí y la gente que citron que si bailen que si no sé qué hay ya ya eso yo lo supe hoy porque ayer cuando yo iba y yo me voy a levantar temprano que mañana empiezan las elecciones que mañana empiezan las elecciones como el dicho ese que dice que el chismoso no puede ser sordo a ver no es que no es que no es que no sea chismoso no pero es que tú sabes que tú oye tú oye tú y yo digo bueno tengo que ir porque mi mamá siempre me está diciendo dale voy a votar levántate temprano para que salga de eso tú vas hoy a la casa de paz allá bueno entonces nos vemos en déjame prepararme algo de comer y ponerme a leer un libro que estoy leyendo que se llama lo sobrenatural aquí y ahora está bueno si dale dale déjame ir a preparar bueno si quiere quédate ahí pero ahora voy a prepararme el día está estoy aquí afuera mirando el día está de lluvia no hay casi nadie en la calle pero bueno la lluvia la manda dios bueno me esta es una aventura más de iván y las elecciones que es fuerte a mí me pasan cada cosa deja que yo te cuente loco yo no soy pacotillero tú crees que yo sea un pacotillero no no mira esta bufanda tú sabes que tú te gusta todo el youtuber es un pompón es un pompón ay mentira no 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 mira que yo me perqué y todo una borra especialidad de y dice cuba y todo cuba si yo se que todo es súper bien o sea mira gracias ay que pena que pena no no mira tus medias ay amén